Simguir raza lechera para producir hasta 18 litros por día. Esta raza bovina fue creada ante la necesidad de especializar los sistemas de producción lechera en el trópico. Se utilizó de base de la raza cimental, que es un ganado bovino doble propósito y la cual fue cruzada con los mejores toros de la raza guir. De ese cruce se obtiene el F1, que corresponde al 50% de cada una de las razas que le dan origen guir y cimental respectivamente. La idea de este cruce es llegar a obtener bovinos 5 octavos de cimental por 3 octavos de guir, con la visión de convertirla en una alternativa para la producción de leche en regiones exigentes como son las del trópico bajo. La producción de leche va a migrar hacia las zonas tropicales, por lo tal este cruce es una herramienta para los productores ganaderos, ya que puedan aumentar sus niveles de eficiencia y competitividad. Las ventajas de esta nueva raza denominada cinguir, que tiene su origen en Suiza y la India, con la raza cimental se obtiene una mejor calidad y cantidad de leche, fortaleza, resistencia, longevidad y sanidad, por parte de la raza guir se proporciona la adaptación y rusticidad. Este cruce permite al productor ganadero tener una alternativa en producción de leche en la actualidad vacas que, en promedio, generan entre 18 y 20 litros. Algo a resaltar en esta leche es la calidad del producto, pues sus niveles de sólidos están entre 4.5% en grasa y 3.5% de proteína. Este cruce se basa en la idea de trabajar en el mejoramiento de la calidad de la leche, tomando en cuenta la ubre y la adaptación a las tierras calientes propias de los trópicos, en aras de reducir los costos de producción para aumentar la rentabilidad del negocio ganadero. Sin lugar a dudas, la raza cinguir es la unión de dos fortalezas bovinas. Podemos concluir que este cruce es la respuesta a las necesidades que tienen los productores ganaderos en aspectos como adaptación, ganancia de peso en machos, que puede estar en alrededor de los 800 gramos por día y sobre todo la característica de rusticidad, algo que no pasaría con un macho resultado del cruce de Holstein por guir. En resumen, lo que se busca con esta raza bovina es mejorar la calidad de la leche bovina.